¡Débito Diaconet! ¡Débito Diaconet! ¡Débito Diaconet! ¡Débito Diaconet! ¡Débito Diaconet! ¿Sabías que ya llegaron las nuevas tarjetas de Débito Diaconet? Con ellas podrás realizar compras en comercios, retiros de efectivo en la red de cajeros a nivel nacional de Diaconilla, Banco Sol y Banco FI, sin costo. Además, cuenta con el respaldo de Mastercard para retiros en el exterior. Ah, y no olvides adquirir tu seguro de tarjeta. ¡Tarjeta de débito Diaconet! ¡Tu dinero en tus manos! ¡Déaconet! Esta entidad está supervisada por ASFI.